¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Julián Emeseta y vamos a hacer la predicción de las fechas 15, 16, 17 y 18 de las eliminatorias con Mebol, sudamericanas. Entonces, empecemos. Listo gente, como lo vimos en el anterior video de la predicción de las seis últimas fechas, el cual pues obviamente me desvíe mucho de los resultados porque esta eliminatoria está muy loca. Entonces, vamos a hacer nuevamente la predicción de las últimas cuatro fechas. Esperemos que estemos un poco cerca. Obviamente, esto va a ser un poco realista. No voy a tratar de beneficiar a ningún equipo. Si di un resultado positivo o negativo a otro, no se vayan contra mí. Es lo que yo pienso que va a pasar. Obviamente, la realidad va a ser otra, pero pues bacana hacer este ejercicio. Entonces, vamos con toda. Entonces, empecemos con la predicción. Aquí tenemos la página que es depor.com, el cual es la que pueden buscar como calculadora de eliminatorias con Mebol. Aquí ya tenemos la página. Vamos a entrar. Ya tenemos la fecha 15, como tal. El cual, aquí está la tabla como quedó ya en la última fecha, en la fecha 14. Está primero Brasil, segunda Argentina, tercero Ecuador, cuarto empate Colombia, quinto Perú. Cerca ya está Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay ahí puede lucharla todavía. Entonces, vamos a dar los resultados a ver cómo creo que puede pasar. Bueno, empezamos la fecha 15. El cual, el primer partido sería Colombia-Perú. Por lo que creo y por lo que está pasando con esta realidad, van a quedar empate. Colombia 1, Perú 1. Venezuela-Bolivia. Venezuela-Bolivia. Digamos que Bolivia va a romper el anti-record y le va a ganar a Venezuela en su casa. Van a ganar de visitante. Paraguay-Uruguay. Está muy luchado, como se ve en las selecciones actualmente. Coloquemosle un empate. 1-1. Chile-Argentina. Yo creo que Chile le puede sacar un punto a Argentina. Puede ganar Argentina porque Chile estaría sin Vidal. Pero coloquemosle un empate. Y Ecuador-Brasil. Está luchado, Brasil ya clasificado. Ecuador ya casi. Pero también. Este va a ser la fecha de los empates. Y le damos calcular. Listo. Entonces ya calculando esto, se mantendría Brasil, Argentina y Ecuador en los puestos en que estaban. Colombia seguiría cuarto ya con 18 puntos y Perú seguiría quinto. Ya que prácticamente todos empataron menos Bolivia que ganó. Y ya estaría cerca, pero estaría lejos por la diferencia de gol. Bueno, vamos a la siguiente fecha. La fecha 16. Con la fecha 16 está Uruguay-Venezuela. Obviamente Uruguay puede ganarle a Venezuela. 2-1. Perú-Ecuador va a estar luchadísimo. Perú puede ganar, puede quedar empate. Pero yo creo que Perú va con todo y le van a ganar a Ecuador 1-0. Brasil-Paraguay. Bueno, esto casi no importa. Paraguay ya está lejos. Y Brasil ya está clasificado. Bolivia-Chile. Partidazo. Partidazo en... Allá en La Paz. Yo creo que Bolivia puede ganar. Puede ganar 1-2 a Chile. Si siguen así como están, puede ganar. Argentina-Colombia. Bueno, aquí Colombia va a perder 1-0. Porque Argentina va con toda. Listo, ahora sí. Miremos ya si mantendría Brasil-Argentina y Ecuador nuevamente. Perú entraría a la zona ya de clasificación con 21 puntos. Bolivia también entraría al repechaje con 21 puntos. Y Uruguay-Colombia ya estaría en alejándose de la clasificación. Al igual que Chile ya estaría más lejos que todos. Vamos a la fecha número 17. Uruguay-Perú. Partidazo. Partidazo por la clasificación. Digamos que puede ganar Uruguay 1-0 porque van a respetar la casa. Colombia-Bolivia. Colombia puede ganar 3-1 a Bolivia. Acá en Barranquilla. Bueno, acá no. Acá en Colombia. Brasil-Chile. Brasil-Chile. Partidazo pero va a ganar Brasil. Paraguay-Ecuador. Paraguay-Ecuador va a ganar. Van a quedar empate. Y Argentina-Venezuela. Venezuela va a perder. Listo. Y así quedaría la tabla. Otra vez se puso esto buenísimo. Ya entró a la zona de clasificación Uruguay-Colombia. Uruguay-Colombia estarían ya en el fechaje con 21 puntos. Perú y Bolivia estarían con los mismos puntos pero por diferencia de gol estaría lejos. Entonces se puso buena la tabla. Y vamos a la última fecha. A ver quién clasifica el mundial. El cual. Empezaría Perú-Paraguay. Perú les puede ganar a Paraguay 1-0. Venezuela-Colombia. Colombia hace como 20 años no les gana Venezuela ya en casa. No sé. Confío que Colombia va a ganar. Puede quedar empate. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pero coloquemos que Colombia gana a Venezuela. Porque la van a luchar. Porque tienen que luchar por la clasificación. Aunque Venezuela le puede hacer la otra. Bolivia-Brasil. Bolivia. Yo creo que puede ganar, ¿no? Puede ganarle a Brasil. Pero Brasil ganan por su racha de puntos. El cual yo creo que van a empatar. Chile-Uruguay. No sé. Puede ganar Uruguay. Lo mismo que Colombia. Tiene que luchar la contada para clasificar. Pero va a ganar. Uf. Pueden quedar empate, ¿cierto? Digamos que va a hacer un partido así y quedan 2-2. Y Ecuador-Argentina. Partidazo también. Y va a ganar. Van a quedar empate. 0-0. Bueno, ya con esto obviamente se pueden dar resultados distintos. Cualquier resultado que cambie aquí ya puede cambiar la tabla de posiciones. Pero mientras tanto, con mi predicción. Un poco rápida, pero podría pasar. Así quedaría la tabla de posiciones. Primero Brasil con 43 puntos. Alcanzarían la racha de puntos que hizo Argentina. Bueno, Argentina quedó con 37 puntos. Ecuador tercero con 26. Colombia entraría cuarto con 24 puntos. Y diferencia, un gol de diferencia positivo. Y Perú entraría al repechaje con menos 4 goles de diferencia. 24 puntos. Al igual que los mismos 24 puntos de Uruguay. Pero por las goleadas que les hicieron, estarían saliendo. Al igual que Bolivia. Si Bolivia le gana... Perdón, aquí fuera. Ahora sí. Bolivia entraría de una y saldría a Perú. Entonces, ese es otro resultado que se puede dar. Y Chile, bueno, estaría con 18 puntos. ¿Listo, gente? ¿Qué tal vieron esta predicción? En la anterior predicción me escribieron de todo. Que no aceptaba los resultados. Que era muy malo prediciendo. Que, bueno, de todo. Que Colombia era empate de Lombia. Obviamente, eso sí es verdad. Pero, esta es mi predicción. Ustedes pueden hacer las suyas. Aquí les dejo la página en la descripción. Para que ustedes puedan hacer su predicción también. Y compártanmela en los comentarios. A ver quién pasaría y quién no. Aquí cualquier resultado puede cambiar la tabla. Entonces, espero les haya gustado. Es un ejercicio bacano para poder pasar un rato. Y analizarlo a ver quién podría entrar y quién no. Así que, gracias por ver el video. Suscríbanse. Ya casi llegamos a los mil. Por favor, apóyennos para llegar a los mil suscriptores. Denle like a todo. Denle a suscribirse. Y denle a me gusta para que mucha más gente vea mis videos. También les dejo aquí las reacciones de la selección Colombia. Pasa de todo. Entonces, gracias por verme. Nos vemos. Que les vaya bien. Chao, chao. Chau. 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 Chau.